Está la línea saludable que está compuesta por 12 personas en turnos de semana y turnos de fin de semana desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la noche. Está siempre a disposición con la línea telefónica, digamos, para que cualquier paciente se pueda comunicar ya sea porque presente síntomas, alguna inquietud, alguna duda, lo que sea sobre su aislamiento, se puede comunicar sin problemas. Y lo que hacemos acá básicamente es la puerta de entrada a toda persona al sistema sanitario. Se le coordina turnos o se deriva lo que se tiene que hacer. Eso por un lado. Y por otro lado está la sala de situación COVID, que lo que se hace es el rastreo de los contactos estrechos de cada persona sospechosa o positiva, que es importante para frenar un poco con los contagios de la ciudad. Es importante aislar esos contactos estrechos. Es una tarea fundamental. En su momento, en un principio, era todo en papel, eran muy despelotados a veces, pero bueno, con la práctica y aceitando un poco todo, tenemos computadoras donde tenemos un sistema donde podemos ir cargando los pacientes, las fechas de alta y demás. Y bueno, también tenemos teléfonos para comunicarnos con las personas, comunicarles cómo hacer el aislamiento, si tienen síntomas, a dónde comunicarse, cómo comunicarse y demás. ¿Son todos estudiantes de alguna carrera relacionada a la salud? Sí, como dijiste, somos todos estudiantes, desde enfermería hasta medicina, kinesiología, nutrición, psicología. Somos todos estudiantes. ¿Eso toma como una práctica? ¿En qué se encuadra? Sí, estamos becados acá, pero sí, todo lo que es, sirve como experiencia dentro de lo que es el hospital. Ya contamos con un manejo, digamos, ya ciertos profesionales o ciertas palabras técnicas y demás, ya por lo menos sirve la práctica, digamos, el manejo de pacientes también.